a la padeo aquí inés y es nuevo vídeo en live forza motor sport 6 online clase de voy a correr con el honda s2000 vais a ver lo que son las partidas multi jugador es decir lo que hay choques y choques y choques y choques y más choques vamos a correr en el circuito de spada franco champs en bélgica lloviendo tengo un lancia con configuración de lluvia que me lo tendría que haber cogido lo que pasa es que se queda corto en velocidad y este circuito es muy largo y muy rápido tiene rectas muy guapas entonces me mejor voy a ir con el honda bueno como salgo pues como siempre yo siempre tengo que ser el último o en medio y entonces me como todas las hostias yo respeto es que yo estoy respetando vamos aquí a entrar en primera porque está lloviendo veis 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 aquí todas las hostias que han habido pues vamos a intentar escaparnos me subo un poquito los cascos porque no escuchaba el motor y es importantísimo e lo voy a echar cómo vale vale me escapado me escapado me escapado vamos vamos bueno pues me he puesto un cuarto y me escapado de todo el lío Estoy pegadísimo, no teme Aún todo Bueno, estos al menos Respetan Aquí entraremos en tercera Reducimos a segunda Porque está todo mojado Este no me respeta Pues esto es lo que hay en el online La gente no sabe que hay una cosa que se llama Freno Pero bueno Bueno, me he puesto segundo Voy a intentar abrir un poquito de hueco Voy a intentar cazar a este tío Tacto, 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 tacto Con el acelerador Voy sin ayudas, solo llevo el ABS Pero no llevo ni control de tracción Vaya charco a mala hostia está puesto ese ahí No llevo ni el control de tracción Ni el control de estabilidad Y en mojado se nota mucho ¿Veis cómo se va? Bueno, al menos saldré rápido de aquí Que es lo que me interesa Perder a ese tío de que me está siguiendo El primero va bien El primero va muy bien No creo que lo llegue a coger Todo depende de la configuración que lleve en el coche Si es lento en curvas Podría tener algún tipo de opción Si que parece que mi coche sea más rápido en curva Vamos a entrar en esta curva De derechas, aquaplaning Bueno va Bueno, al menos nos hemos distanciado Nos hemos evitado Todo el lío que habéis visto Esto es muy raro ¿Vale? Normalmente yo estoy en medio de ese lío ¿Cómo se va esto? Dios Vamos a cortar un poquito Porque lo que me interesa Es que no me piden los de ras Y está muy cerca Que son dos vueltas Pues ya tenemos hecha la primera Vale, vamos a entrar despacito aquí Perfecto ¡Guau! Como patina esto Es que no tenía que haber cogido este coche En lluvia Madre mía ese charco Madre mía ese charco Cómo me ha jodido toda la carrera Madre mía ese charco Cómo me ha jodido toda la carrera Joder Y mira que he entrado Con cuidado Hostia El primero se ha hostiado también Puedo recuperar la segunda plaza Voy a apurar un poquito Vale Reduzco segunda Con cuidado Para que vaya latigazo Es que pega el coche este En lluvia Está configurado para seco Y en lluvia No va muy Nada bien ¿Has visto los latigazos que pega? Tengo que acelerar Cuando tengo el coche completamente recto Si no No agarra nada Vale Vamos a salir rápido de aquí Perfecto Perfecto Pues sí que tengo opción Si no la cago Perdonad que esté callado El puto charco de mierda El puto charco de mierda Coño Si paso a 20 por hora Cojones No puede haber agua planning ahí Hostia Perdón 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 Pero tengo ido al sitio Tengo ido al sitio Bóliga Vale ¿Ves? 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 La gente aquí no respeta nada Tío Pero chico Frena Coño Frena Si ves que tengo el sitio yo Y tengo un coche Mira, mira Mira Y me sigue dando Pues nada He dicho que si no la cagaba Tenía opción La cagado No tengo opción Ya, vamos Vamos, vamos Nos dejamos toda la última curva El pavo la cagado Salgo yo más rápido Salgo yo más rápido Ahí está Bueno, pues Tercer puesto No está mal Ahí lo vamos dejando Primero a 7 segundos El segundo a 5 Eso es todo Chau, chau 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 Chau